Muy buenas amigos, ¿qué tal? Fijaos qué espectacular Seat León Sport Touré tenemos en DAS Bell Auto en oportunidad un coche matriculado en 2023 con tan solo 15 kilómetros los kilómetros de fábrica está sin utilizar es un modelo Style en color gris magnetic que le queda como un guante al coche va muy bien equipado con faros y colet con sistemas de mantenimiento de carril con los retrovisores eléctricos que también son abatibles tenemos Full Link, sensor de luces y lluvia y muchísimo más es un coche que es una auténtica delicia con 4 años de garantía y que encima en oferta en DAS Bell Auto lo vais a llevar con 2 años de mantenimiento y es seguro de coche el primer año puede ser vuestro por 21.400 euros una auténtica ganga además estamos hablando de lo bonito que es este coche lo práctico que es un motor de 1.110 caballos con un consumo bajísimo estamos hablando aquí en carretera nos podemos ir a unos 5 litros en ciudad un poquito más pero fijaos que bajos consumos tiene una capacidad interior que es una auténtica maravilla y sinceramente es un coche con una estética y un diseño muy deportivo pero que podemos irnos con la familia sin ningún problema donde nosotros queramos así que amigos os invito a que paséis por Talleres Rooms si queréis nos damos una vuelta para probarlo y que de verdad os guste como nos gusta a nosotros un saludo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!